Pero lo que no podemos hacer es paucinar. Nosotros somos los viejos ciudadanos del pleno, como usted lo dice, para seguir cumpliendo nuestra función. Y aquí hemos venido a los ciudadanos, que se resulta en realidad. El resto, sin otros pruebas, tiene otro lugar donde se puede ver el territorio. Bueno, es una palabra que yo no he hecho. Simplemente estoy teniendo el respeto. Yo no voy a decir todo lo que quiero, pero no voy a contar. Pero yo solamente quiero respeto. Entonces, ¿qué somos nosotros los que nos damos que hablen y que seguimos adelante? Solamente estoy haciendo eso. Por eso quiero estar bien. Cada vez. O la que tengo personas como la gente aquí, o el señor juez, porque hacía contraerse. Pero eso también es importante. Porque es portado también. A eso yo no estoy diciendo absolutamente nada. Tapando la boca, nada. Y con su narco, que se muestra, que se mire. La ley de la municipalidad es programable que tenemos. Y más uno, un compromiso moral que tenemos nosotros, con el pueblo y con nosotros mismos. Porque nosotros no necesitamos. A otras personas no nos vamos a exigir el pecho. Porque nosotros hemos postulado a la jornalismo en un movimiento en frente de un partido político. A la enseñanza de todos los priores para servir a la población, vamos a ser bien con los pueblos. Oye lo que quiere, claro. Por eso, señores funcionarios, una vez más, el pleno del proceso les pide que los oyentes no se hagan caer en faltas institucionales. Porque no solamente perjudicen a la población, sino al mismo alcalde. Ese es un tema administrativo, señor abogado. Usted lo sabe. Usted tiene que responder administrativamente. No hay que ver. El pleno solamente es lo que nos lanzamos. A lo que dice la Constitución, la ley de la municipalidad, en el ambiente invierno. Acá se trata de la vacancia, el cual ya se ha demostrado que es procedente. Se nos rola la denuncia que es un procedimiento administrativo. Y usted lo sabe, señor abogado. Por favor, no se me hagan mentir. ¿Está de acuerdo con el procedimiento a favor de la vacancia del señor Cristiano Censas Victoria Noveo? Por inasistencias inmunicadas, de acuerdo a los artículos indicados anteriormente por el señor César Renan, que iban a ser la tabla. Votan a favor de la vacancia, señores vendedores, Javier Bornejo, María Eleta Rondona, Carlos Aquino, Carlos Rosa Vendezú, María Laura Villescas, Julio Campos, Píctor Loaiza, César Mariales, Yad Zincairo, Hugo Espino y Juan Párez. Votación unánime, señor abogado. Haciendo la invitación del señor secretario general, que se ha logrado la presentación respectiva para la declaración al jurado nacional de elección.